Somos operadores, operadores, travestiamos en el mundo Hola, me llamo André Ibarz. Al final de la década de los 80 y al principio de la década de los 90 tuve el privilegio de ser coordinador inspectorial en la Inspectoría Mare de Eudala Merced, Consejo de Barcelona. De los muchos recuerdos que mantengo en la memoria, sobre todo remarcaría cuatro. En primer lugar, la experiencia de trabajo en equipo con los miembros del Consejo. Miembros, todos ellos muy implicados y comprometidos. Miembros con una gran dimensión participativa. Y de todos estos miembros yo sobre todo también remarcaría la experiencia del compromiso de los delegados. En aquella época el concepto, la vivencia que teníamos, el deseo de autonomía de la asociación todavía quedaba un poco lejos y realmente su trabajo, el trabajo de los delegados, su esfuerzo, ayudó a este caminar progresivo hacia la autonomía. En segundo lugar, trabajamos también mucho para eliminar un vacío generacional que existía entre lo que podríamos llamar los salesianos cooperadores senior y los que en aquella época éramos los salesianos cooperadores jóvenes. Hacía falta llenar todas esas franjas de edad propias de la diversidad y del pluralismo de una asociación como la nuestra. Por otra parte, se trabajó mucho en la idea de la corresponsabilidad de los centros. Los centros en su dimensión comunitaria, los centros en su dimensión organizativa y propia dinamización, incluso en todo el tema de la promoción vocacional, trabajar en el tema de los centros. Y finalmente, era una época de mucha necesidad formativa, formativa para ir creando la red inspectorial, la red de la dimensión asociativa, también la dimensión local, la propia dimensión personal. Era una época de realmente construcción y era muy necesaria esta formación. ¿Qué me llevó de toda esta experiencia? Fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, un conocimiento, una experiencia directa, viva, real de la asociación, que también incluye las limitaciones, los aspectos más que a veces de un funcionamiento que debía de mejorar, pero realmente una experiencia de comunión y de iglesia viva. Y en segundo lugar, también una experiencia de todo lo que podríamos llamar la dimensión laical propia de la iglesia, en el sentido de toda la presencia en el mundo, no solamente como comunión, sino también como misión. Sin embargo, no solamente como una participación, sino también como un conocimiento, no solamente como comunión, sino también como un conocimiento que no se conoce. Gracias.